El tiempo que muestra su luna es Ella se levanta, mira pico y se va La luna queda vacío El tiempo del mundo por ahí es la verdad El tiempo que muestra su luna es El tiempo que muestra su luna es El tiempo que muestra su luna es Siempre la mitad El ruido sin el fondo Los colores tuyos no lo deja en mi locidad El sangre que te quiere bendita En mi corazón es que te quiere amor En mi sangre que te quiere bendita En mi corazón es que te quiere amor En mi corazón es que te quiere bendita En mi corazón es que te quiere bendita ¡Vamos! 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 En mi corazón, 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 en mi corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.